Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y nos encontramos en el maravilloso mundo de P.K.X.D, nuevo episodio escapando de suscriptores o más que nada de la gente en general, o sea si alguien me toca, pierdo chicos, así que hermanos, acompañarme en esta aventura, vale? Al parecer no ha entrado gente, uff, vale, no sé que tal vaya a salir este episodio el día de hoy, ya que como sabréis, ayer he eliminado a las 5 personas, por lo cual me voy a esconder en un sitio, a donde no suelo venir por si alguien entra a casa, a ver, a ver, aquí perfecto, y vamos a agregar a las 5 personas del día, chicos, ya para comenzar jugando con suscriptores, así que hermanos, mucha suerte, ya sabéis, reventar este vídeo con un pedazo de like para más, agregando a suscriptores, vale, vamos a agregar así, a fin, vale? Primer persona, Kimi Tecat, ahí está, primer persona chicos, rápidamente, ahí está, perfecto, segunda persona, Violeta, vale? Perciera persona, mucha suerte hermanos, totalmente el Girl, mucha suerte, Marta 38 MJ, ahí está, perfecto, y última persona, mucha suerte, mucha, mucha suerte, Vamos, bajamos, bajamos, bajamos Totalmente al azar Pri López, tal cual, chicos Pri López, ahí estamos, chicos Ya tendríamos a las cinco personas del día Vale, por el momento No me entra nadie a casa ¡Ojo! No, 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 primer persona, chicos No me puede tocar, no me puede tocar, no me puede tocar para nada ¡Ostras, que se buguea en el piso! ¡Qué raro, chicos! Se ha bugueado en el piso Voy a aprovechar para salir, chicos Voy a aprovechar para salir, voy a aprovechar para salir No, 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 que me quiera tocar Que me quiera tocar Vamos a tolearle un poco Vale, ostras, qué susto, chicos Qué susto Vale, bueno, aprovecho, aprovecho para salir Aprovecho para salir, chicos, aprovecho para salir Vale, 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 lo tenemos, lo tenemos Vale Ostras, he salido de lado, ¿habéis visto, chicos? Que he salido de lado ¡Buah, qué raro, chicos, qué raro! Vale Pues Lucía, la que nos estaba intentando tocar No nos ha tocado Y eso me gusta, chicos Hemos tenido bastante, lo que me sea, suerte Vale Lo bueno es que está muy solo el mapa Y ahí ven los suscriptores Y eso está muy chulo Realmente para este minijuego, ¿a que sí? Está guapo ¿A que sí? Vale Vamos a darle agüita a Pugestein No me preocupa que hay... Ostras, ese hombre viene muy así a mirar Y no me fío Uf, que no me fío de la gente, chicos Es que lo sabía, hermanos ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace ese hombre? Está loco Vale, entramos, entramos, entramos Vale A ver, a ver Perfecto, no hay nadie aquí Así que genial Vale Va, va, va Vamos a darle agua a nuestra mascota, chicos Vamos a darle agua a nuestra mascota Ahí está Por favor, bebe rápidamente Pugestein Que no tenemos tiempo que perder Vale No viene gente por el momento Y eso me gusta Vale A ver, a ver, a ver Ahí está oyendo Genial Que, por cierto, chicos Si hay gente viendo el vídeo Que aún no se haya suscrito al canal Suscribiros ya mismo Y activa la campanita Ya que de esa forma YouTube podrá avisar cada vez que suba vídeo Y pueden ser los primeros o primeras En dejar su buen like Así que, chicos Ya sabéis Suscribiros Y ser felices, hermanos Claro que sí Y ser felices Vale Por el momento Creo que nadie viene hacia mí Así que eso me gusta A ver, esta persona No, no viene nadie Es que la tenemos muy fácil hoy, chicos A ver Yo creo que Si nos vamos a mi casa Ostras, esta persona aquí ¿Qué hace? Es un misterio, ¿no? Larank Vaya, vaya Da un poco de miedo, chicos Realmente esta persona ahí Da mucho miedo Y se ha quedado súper bugger A ver, chicos Yo creo que si me voy a la zona de mi casa Puede que haya gente A ver Hay gente Hay gente por aquí Oh, hola Son muy buenas Hola, hola Es que me da miedo entrar, chicos Me da miedo entrar Porque puede haber gente allí cerca Y eso no me gusta Vale Vamos a entrar, chicos Vamos a entrar Me la juego Que no, que la broma A ver, chicos Vamos a probar otro bug ¿Vale? El día de hoy quiero probar otro bug No, no, no No me sigas, por favor Uy, qué susto ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No se va a cuenca Vale, chicos Lo que vamos a hacer es Abrir el celular No, no, Julieta No Me ha tocado Chicos, chicos No sé, no lo sé No lo sé No estoy seguro, eh No estoy seguro Si me ha tocado Bro, 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 bro Tengo miedo, chicos Corre, Felicín Corre, corre, por favor Vale, 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 vale Estamos a tope, chicos Estamos a tope Estamos a tope, Bauer No, no, chicos Me quieren tocar Me quieren tocar Corre, por favor Aquí les intento perder, chicos Es que no lo sé, eh No sé si me ha intentado tocar O sea, no sé si me tocó realmente Porque lo ha hecho O sea Como muy rápido No me dio tiempo a mirar Si me había tocado No, no lo sé O sea, realmente no lo sé A ver, aquí les... ¡Ostras! Le he pasado de un lado Ahí sí que es verdad Que le he pasado de ladito Le he pasado de ladito Pero no me ha tocado Sí, de lo sé A ver, chicos Esta persona no para de seguirme A ver A ver Estamos a tope, chicos A ver Por los árboles estos Me voy a tirar, chicos Me voy a tirar, me voy a tirar Me voy a tirar ¡Me voy a tirar! ¡Tírate! Hasta luego Hasta luego Hasta luego Ojo, ojo Aquí le pierdo Aquí le pierdo Aquí le pierdo No le he perdido, chicos Sí, le he perdido Le he perdido, le he perdido Le he perdido, le he perdido Le he perdido 100%, chicos Le he perdido, le he perdido Vale, vale, vale Uy, este hombre ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vale, se ha ido, se ha ido, chicos Le hemos perdido Buah Qué buena O sea Habéis visto la táctica Para esconderme Buah, locura, chicos Le he perdido 100% Vale, aquí detrás Estamos en un lugar seguro O sea Con sentir la puja Stein Buah, chicos Qué locura O sea Cómo le he perdido O sea Se ha quedado buscándome No me ha encontrado Normal, chicos Que no me encuentro Jessica ¿Me ha visto Jessica? ¡No! ¡Corre! ¡Ah! Es que no venía por mí Que estaba recolectando frutas Estaba recolectando frutas Y no me ha visto ¡Corre! ¡Corre! Uy, casi me he intentado coger Casi me he intentado coger Pero bueno No lo he conseguido Vale Buah, qué suerte, chicos Realmente estoy teniendo mucha suerte Bueno, lo que digo, chicos Ya dejo a discusión Sí, ya sí ¡Ostras, Lady! ¡Uy! 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 No me ha tocado, no me ha tocado, no me ha tocado Chicos, no me ha tocado O sea, estoy 100% seguro de eso ¿Vale? O sea, no me ha tocado para nada O sea, le he pasado por el lado Buah, lo que me da duda, chicos Es lo de Jessica ¿Vale? No sé si me alcanzo a tocar Sí, sí Si no No lo sé O sea, eso fue lo único Así que he dudado Porque no lo vi realmente Así que bueno, chicos Ahí lo dejo a consideración de la gente Pero no lo sé A ver, vamos a pillar aquí Bebida de salto Vale A ver ¡Ostras! ¡Está aquí Lucía otra vez! Es Lucía la que me busca a mí ¿Qué hace? No me ha visto, creo, eh Se ha entrado el robot ¿Qué hace Lucía? Se ha entrado el robot ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Es ella, chicos La que me está buscando Y no me ha encontrado, eh Sí Nada que me encuentra, chicos Pero bueno, hermanos Hoy estuvo bastante tranquilo Solo dos personas Me intentaban tocar a Saku Pero no lo han conseguido O sea No lo han logrado Así que yo digo Madre mía ¿Me han tocado? No, no lo han hecho Pero bueno, chicos Lo hemos hecho muy flas ¡Ostras! Está Ladybug ¡Qué susto que me ha dado! Se me ha salido por la espalda Pero no me ha tocado No me ha tocado No me ha tocado Para, para, para Así que bueno Yo creo que hay que ir A casa Sin que nadie me toque O sea Es una misión Bastante ¡Ostras! Ahí está, ahí está A ver si me intenta coger Me voy a poner al frente ¿Vale? ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué broma! ¡Qué bromita! ¡Qué bromita! ¡Lucía! ¿Qué pasa? ¿Eh? ¡Qué bromita! Todos los puestos ¿Qué pasa, Lucía? ¡Uy! ¡Que me pilla! ¡Uy! ¡Que no me pilla! Vale Ahora es que así ¿Qué así? ¿Qué así? ¿Qué así? Me está siguiendo Me está siguiendo a tope, chicos Me está siguiendo a tope de Power O sea ¡No para! ¡No para de seguirme! Vale, vale No me pilla No me pilla Lucía Lucía sí que tiene ganas De cogerme O sea Como de un lugar Pero no lo consigue, chicos Es final chat por Lucía Es final chat Por Lucía Por Lucía ¡Uy! Casi Pero no ¡Que la bromita! ¡Que la bromita! ¡Hasta luego, Lucía! ¡Hasta luego! Venga, vamos a darle comida a Pugestein Va, me va a seguir, chicos Me va a seguir aquí al Pet Shop Me va a seguir al Pet Shop Y todo Corre, 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 corre Vale, entrado al Pet Shop Ahora Vale, come, 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 come Tú come Pugestein No ha entrado, ¿eh? Sí ha entrado, no ha entrado, chicos Hay que tener cuidado con Lucía Que va Que va con la crema, ¿eh? Lucía va con lag, chicos Va con lag, va con lag 100% ¿Qué hace? ¡No! ¡No! ¡Uy! Casi, casi, casi me toca, chicos Casi me toca A ver, con cuidado Corre, 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 corre Uy, menos mal, chicos Menos mal Vale, va con lag Lucía, chicos Y eso me da miedo ¡Corre! ¡Corre, por favor! Bueno, chicos, que tensión No sé si Julita No sé si Julita me alcanzó a tocar o no Dejalo en los comentarios Pero de resto Yo creo que hemos ganado ¿A que sí? Pero bueno, chicos Espero que les haya gustado Un montón del episodio Ya sabéis Un placer Aquí en este vídeo Para más Escapando de suscriptores Muy importante Suscribiros al canal Activo la campanita Seguirme en todas las redes sociales Que están por ahí abajo En la descripción Y ya está, chicos Y con la vida Soy Felikink ¡Chao, chao!